Mi nombre es Cirilo Mendoza Hostos, en el 85 tuve el grado de sargento segundo. Nosotros en estos tiempos, cuando existía el terrorismo, hicimos nuestro patrullaje en el toque de queda en los lugares de Ayacucho, Huamanga y todo lo que es la selva. Entonces nosotros tenemos experiencia. Entonces como nosotros no estamos siendo llamados por las promociones, en estos momentos nosotros somos voluntarios porque tenemos experiencia en lo que es un toque de queda. Eso sería mi aporte, señor periodista. Buen día. ¿Cuál ha sido su experiencia, digamos, el trabajo que usted realizaba en esos días? La experiencia, para empezar, un toque de queda, un toque de queda quiere decir que todas las personas tienen que respetar del horario establecido. En este caso, han dicho que tiene que ser desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, cosa que no están respetando los ciudadanos. Lo que están haciendo es más bien faltar el respeto a las autoridades, tanto militares y policiales. En sus tiempos, ¿cómo era el control? ¿Cómo era el castigo a las personas que incumplían? En nuestro tiempo, los soldados éramos bien respetados porque no eran cachetadas, sino era un solo culatazo del armamento, lo tomabas al suelo. Eso era en esos tiempos. Ahora no es cachetadas, sino el culatazo donde recibía ese personal que no hacía caso y en otros casos, a veces tenías que utilizar el disparo, tenías que utilizar la bala porque realmente era un toque de queda donde verdaderamente el enemigo está de escondido. Como ahora, ¿no? El enemigo no lo podemos ver y no sabemos quiénes son los enemigos que portan este virus. ¿Usted es padre de familia? ¿Tiene su hogar? Así es. ¿Dónde vive usted? ¿Acá en Huacho? ¿Vive en Huacho? No, yo vivo en Huabras. Soy padre de familia con dos hijos y bueno, yo a mis hijos les he dicho, bueno hijos, me toca ir nuevamente, voluntariamente a servir a mi patria. ¿Y qué le han dicho? ¿Qué le ha dicho a su familia? Bueno, mis familiares al inicio dijeron, papá, no, ¿cómo va a ser? Pero yo tengo que asumir esa responsabilidad porque antes de retirarme del ejército peruano hice un juramento que cuando mi Perú esté nuevamente en guerra, tendría que salir a la frente. Y por ese motivo me tienen acá presente, haciendo las coordinaciones para poder ingresar nuevamente a la base que se encuentra acá en Huacho. Muy bien. Muchas gracias, señor. Vamos a conversar también con otra persona que lo acompaña aquí. Buenos días. ¿Cómo está, caballero? Cuéntenos un poco, deme su nombre, cuál es su experiencia que tiene usted en el ejército. Muy buenos días, amigos periodistas. Mi nombre es Manuel Antonio Ronaldo Grau. Yo soy un enfermista del glorioso ejército del Perú, de la gloriosa infantería, infante vencer o morir. Se promoció en 1985. Como ha dicho el compañero, aquellos años yo pacifique la democracia en Ayacucho, toda la selva Braen, todo Pichari, donde las papas quemaban. Hoy, como lo anunció ayer el presidente y dijo promociones 17, 18, 19, pero hoy nadie se ha presentado. El día lunes. Nosotros, como verdaderos, infantes y soldados, estamos ya a servir a nuestra nación. Me he presentado a mi cuartel de Huacho. Usted ha visto el video del Capitán Cueva, lo ocurrido en Suyana, que cachetea a un joven. Muchos lo han criticado, incluso el Capitán ha sido removido del patrullaje nocturno. ¿Qué opina usted al respecto, como un miembro del ejército en estos momentos? ¿Qué opina usted acerca de eso? Mi opinión es que es un mandato constitucional por el presidente de la República. Nosotros como soldados, si a mí me dan una orden, un toque de queda, la tengo que cumplir. Por eso, las Fuerzas Armadas se tienen que hacer respetadas. Un militar del ejército no se compara a un policía. Por eso la ciudadanía hace lo que quieren con el policía. Si a mí me dan una orden, la tengo que cumplir, porque el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Yo he dicho y también comenté en las redes sociales que el Capitán hizo su trabajo por el bien de todos los peruanos. Usted está dispuesto entonces a sumarse a este trabajo de nocturno, sobre todo, que realiza el ejército peruano para poder mantener el estado de emergencia y la inmovilización social obligatoria durante las noches. Decididamente usted se va a quedar aquí a esperar que lo puedan sumar a este trabajo. Así es, así es, mi estimado periodista, el que le habla, un gran amigo, el general César Augusto Asturio Salcedo, presidente y general de división del Comano Conjunto. Por intermedio de él, me he hecho presente y me ha dicho, llevo la rienda, soldados y infantes presentes al llamamiento de reserva, por su nación y por mi corazón. Gracias. 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 Gracias.